¡Gracias! 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 Gracias. 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 ¿Quién fue que despejó para el medio? Es un Salamonte o Benítez. ¿Talamonte o Benítez? Aside, ¿quién sacó para el medio ahí? ¿Quién cabeció para el medio recién que despejaste? ¡Suscríbete! 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 y me hay nadie, están todos atrás no 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 hay nadie, están todos atrás, no hay nadie, están todos atrás, están todos atrás, todos atrás al lado lo mal que juega es el desastre no entiendo como lo siguen poniendo y lo siguen poniendo y lo siguen poniendo no se da cuenta, no puede jugar ninguno, ninguno de los tres que pone siempre ni molesta, ni nada, no sirve ni para nada no, pero bueno, la pelota ya me ha cambiado no, no se da cuenta tranquilo, vamos a agarrar la pelota si no tiene con quien, digo a jugar con Piroga Nada. Nada. Quiroga, dejá de pedir y jugás. Sos horrible. Por acá estamos pedidos, no se da cuenta. Están en el piso, levantarse y correr. No tienen cerebro. Si llegaba a pasar quedaba solo. Habían ido los dos al menos. Pará que, para que haya Patia Benítez ahora. Te joder. Otra vez. Otra vez. Sacón. Impresionable. ¡Los amigos! ¡Suscríbete! ¡Machajaja! ¡Gracias! ¡Gracias! ¿Qué está esperando? ¡No! ¡No! ¡Gracias! ¡Gracias! Otro. ¡Gracias! 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 Uno arriba del otro, uno arriba del otro. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Qué burro que es! ¡Por Dios! No, 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 es un presentante, pues. No, no, no. No, no, no. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no.